¿Dónde me lleva esto? A ver Ah, mira por dónde Estamos aquí Genial Ya tenemos que volver al mundo de los rogaril Uy, qué es eso Por Dios Uy, por Dios ¿Qué es eso? Me he olvidado Vaya hostia me ha dado Madre mía Madre mía Y... ¿Cómo se supone que...? No parece que le estoy haciendo mucho daño No parece que le estoy haciendo mucho daño Inventario Cogemos esto un momento ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Madre mía Bueno, hostia es lo que me ha dado Vale, esta espada le hace un poco más de daño que el bastón por lo menos ¡Hala! No me gusta este bicho Bueno 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 Adiós Me ha matado Me ha matado Podós Es estar Bien BAND tout Si Me ha matado ¡Vamos Más Más